Hey! Que pasa chicos como están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Chicos el día de hoy venimos con un video bastante enojado, bastante furioso Ya que Garena me troleo o nos troleo a todos Así que chicos si quieren saber cual es el troleo que es en el video que les voy a mostrar este maravilloso troleo Bueno chicos estaba grabando un gameplay, lo grabé hace unas horas Entonces quise traerles este troleo que hizo Garena Mañana o pasado subiré el video donde hice todo el procedimiento que van a ver ahora Chicos esta mañana me levanté de mi cama y fui a mirar lo de los canjeos y ya no aparecía para canjear más tokens Así que yo dije que ya esto había valido verga, ya valió verga todo Entonces no pude recolectar para los dos sets Chicos me dirigí a la tienda y tampoco pude encontrar los tokens de los huevos para comprarlos No sé qué pasó, yo pensaba que ya ahora sí nunca podría tener este set Fui a objetos y no aparecía absolutamente nada chicos Yo decía que había pasado, porque no nos habrían dejado obtener estos premios Chicos así que yo cansado decidí a todo, ya me había mamado con Garena Entonces decidí cambiar todos los tokens de huevos que tenía Chicos ya que yo no pude obtener los dos sets O los sets Capitán o Comando XD Como salgan chicos yo decidí canjearlos por una caja Halloween No sé si ustedes saben cuál será la caja Halloween Pero es esta que están viendo ahí, sería la última después de canjear los sets Chicos yo ya estaba decidido a todo, yo ya quería hacer esto Yo ya estaba cansado, ya quería ya que no me los había podido sacar Yo dije no, no voy a decidir y voy a sacármelo Voy a abrir las cajas porque ya esto valió, ya esto valió vergas Así que chicos pues tiré, abrí la caja No voy a mostrar aquí lo que saqué en la caja chicos Porque ya tengo un video programado para eso Ya he hecho, lo subió al canal y está en privado Ya está programado para el día de mañana o pasado Así que chicos esta mañana volví a entrar y me interé con que ya podía recolectar otra vez Quedé con solo 4 huevitos como están viendo ahí en pantalla Ya 4 huevitos de pollo, 4 tokens de pollo Y entonces más al rato como a las 2 fui a abrir otra vez el fuego Y me dio para recolectar otros 3, como ven ya tengo 7 Entonces pienso que Garena quiso hacer esto para que todos no obtuvieramos esto Y solo algunos poquitos lo tuvieran Así que si ustedes están viendo esto chicos Ya está disponible el huevito hasta en la tienda Entonces este troleo es bastante épico Garena se mamó Chicos si ustedes están viendo este video Antes de cajear los códigos Ya saben que ya pueden volver a hacer esto Y no cometan el error que yo cometí De todas maneras Por ahí están viendo un spoiler de lo que yo me saqué En la cajita Así que chicos de todas maneras voy a intentar comprarme los tokens Porque quiero ese set De todas maneras es súper costoso Ve, si súper costoso Y con los tokens es barato Y si chicos hasta aquí el video Ya Garena me mamón Ya Garena me troleo Y a muchos más Porque le estaba esperando a que muchos canjeéramos eso Y bueno chicos este video ha sido así un video cortico de la troleada Espero que este video les haya gustado Recuerden que si les gustó Dejen un like Comenten que les pareció el video Y nos vemos hasta la próxima Adiós